La vuelta hoy me parece igual, ¿no? Sí, creo que mañana ya está con nosotros. No sé, porque esto se definió, chico. Se definió rápido el partido, ¿eh? Es verdad. Parece que hablamos bastante de eso. Lo que iba a ser la elección más reñida de la historia de la democracia se liquidó en cinco minutos. ¿Recordás el horario? Porque yo me hubiera ido a dormir. Está Nelson. ¿Estás ahí? Vamos, vamos. Serví un poquito más, un poquito más. Bueno, no, que yo me fui a dormir. Y no había ganado nadie. No, pero ya se veía. Yo me costé una y media más o menos y ya estaba medio liquidado. ¿Qué Nelson, perdón? ¿Qué Nelson es? El pez, obvio. Nelson peluca. Un poquito de limón y acá un poquito de sal. ¿Qué te está haciendo en Margarita? ¿Qué es esto, Nelson? ¿Al aire? Sí. Ahí está. Tequila está tomando. Tequila. Ay, 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 ay. Ah, amigo. No. ¿Estaba fuerte? Ay. ¿Cómo pega esto, querido? Sí, Nelson. Y cuidado, bajo el sol es peor. Estamos en el aire ya. Claro. ¿Estás abajo de alguna palmera o alguna sombrilla? Porque si te da el sol en la cabeza con el shot que te tomaste de tequila. Sonamos. Lo perdemos a Nelson. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que estos barmans son muy zarpados. ¿Por qué? No, no, no. Es como que ya me ven a mí un periodista tan serio y me quieren empedar. No, siempre está esa cosa. Pero vos siempre podés decir que no. A ver, si te dan un tequilazo y vos lo aceptás, bueno, sos un ser adulto. Vos sabés que yo, querida, tengo el sí fácil. ¿Para todo, Nelson? Para todo, para todo. Por una cuestión de cortesía, me ofrecen cosas y yo digo, y bueno, ya que estamos acá, bailamos. ¿Hoy anduviste en el carrito de Golf, Nelson, recorriendo Miami como estos días? Ay, 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 ay. ¿Cómo te llevas? No, te digo que casi como Colapinto. Sí, sí, está rápido, ¿no? Se veía eso. Una velocidad. Ah, amigo. Ah, amigo. Sí. El problema es que a diferencia del vehículo de Colapinto, del auto de Fórmula 1, este no tiene lateral. Entonces, si dobla, viste, dobla como viene, tenés cuidado de no caerte. Más parecido a un karting, este. Te caes en un lago. Encima está permitido el giro acá, así que te das una idea. Ah, puede ser la U, claro. Ay, 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 ay. Un frenazo, un frenazo y terminé, te digo, clavado en la playa. ¿Y se habrá encontrado con algún colega periodista de allá, de los que él conoce? Y las coberturas, viste, siempre. ¿Habrá estado algún leuco, alguno? No sé, yo porque pregunto, a lo mejor no sé, hay alguno de ellos que estuvo ahí. El indicador que estoy viendo es que el dólar está baratísimo. Mirá. ¿Qué pasó? Vinieron todos. ¿Viste a la avenida Lincoln? ¿A comprar una cosita? Vinieron todos, querido, eh. Vinieron todos, eh. Bien, 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 bien. Bueno, está bien, hay que cubrir una noticia importantísima. Donald Trump, presidente. Por supuesto, yo vengo a defender a Donald Trump. Mirá, Alfredo. 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 Viste, yo sabía que había. El cordobesismo periodístico con Donald. A pleno. Porque Kamala Trump, claramente, estaba con Palestina. Así que teníamos que ponerle un límite republicano. Está bien, tenés razón en eso. Pero no sé si la cosa, el límite republicano, justo con Trump, no sé si pasa por ahí la oferta de Trump, Alfredo. Bueno, mirá, todo no se puede. Claro, vos podés tener razón. No estamos acá para de golpe mirarle, buscarle la pinta para la pata al gallo, por favor. Al gallo me salió, mirá. No, gallo está acá. No tengo nada que ver, Alfredo. ¿En qué ciudad está usted, Alfredo? En estos momentos estoy en Miami. En Miami. Me quedo a vivir acá. Ah, se queda ahí. En estos momentos y los momentos que siguen. Ojo si vaya a Magic Kingdom, no lo llena a confundir a ustedes. Natalia de Negri me invitó a comer a su restaurante. Muy bien. Natalia, le mandamos un abrazo. Un abrazo, Natalia. Muy bien. No, yo digo, ya que está en Miami, por ahí se lo encuentro a Víctor Hugo y se tomaron un café, sería lindo, ¿no? Como periodísticamente. Le voy a contar a todos de las virtudes del fernet. Porque él tiene un cotorrito. A ver, ¿qué vas a contar? Sí, de las virtudes del fernet. Así que le voy a informar a todos. Claro, bien, bien, hay que llevar. Porque hay mucha gente brindando mucha alegría en Miami. ¿Está en internet en Miami? ¿Cuántos gorilas sueltos que hay por acá? Mirá vos. Se encontraron. Estás en un mal día hoy, me parece, ¿o no? ¿Cuántos gorilas sueltos? El mundo libre de verdad, el mundo solidario, hoy está de luto. Qué lamentable ver a algunos periodistas y payos celebrar esta victoria del totalitarismo, del autoritarismo de este señor que es amigo de Javier Vilek y de Mauricio Macri. Qué vergüenza, qué vergüenza que lo estén celebrando allá en la Argentina. Por favor. Es que la democracia nos gusta cuando gana el que nos queremos a nosotros y no nos gusta al otro. Si es democracia, es esto también. Se acaba de expresar el pueblo y medio contundente, no sé, para quien sea, ¿o no, Víctor Hugo? Saboya, no te van a dar la visa por esta chupada de la princesa catalosa y acabás de hacerla al imperio. Pero Víctor Hugo, yo entiendo que... Se la dieron a él, imagínate. Ah, votas allá y yo estoy acá para empezar. Rascás un poquitito y todos trabajan para la embajada, ¿eh? Qué vergüenza. Mirá, yo lo que sé es que estábamos pendientes de los siete estados famosos, que son swing, que votan a cada uno, y votaron los siete para el mismo lado. Poco que discutir. Al final no son swing, son swingers. Claro. Claro. Se mezcló todo, ¿sí? Sí. Se está mezclando todo. Sí, el que está muy exultante es el presidente Javier Melec. Sí, porque veo con el triunfo, como estaba esta mañana, el triunfo de Trump, él se asume, ¿no?, de alguna manera como... Como parte. Como parte de la victoria. Y como la puerta abierta de Estados Unidos para América del Sur. Sí, la vio. El riesgo país volvió a bajar, está en 886, el dólar estable. Presidente, usted hoy se toma una botella de esas caras, ¿no?, de champán. De esas que tenía Alberto. Con C. No, Alejandra, ¿sabés que yo no tomo alcohol y pido disculpas? Porque yo, digamos, o sea, dije que Alberto se bajaba botellas de champán y eso es mentira. Así que, digamos, o sea, aprovechó para pedirle disculpas. Ya le pidió disculpas en su momento y ahora Alberto, la verdad, que no hay que pedirle disculpas de nada. Ya pasaron tantas cosas después que el que chupaba era él, así que el que fumaba porrito era él, el que juntaba chicas en el coso era él, así que no se haga problema, presidente. Bueno, eso corre por tu cuenta, Lucas, digamos, o sea, lo dijiste vos. No, lo están diciendo los videos, la justicia, su exmujer, los testigos. Lo dice en la justicia, bajo juramento. Se lava las manos ahora, mirá. Es bueno, está bien. Me gusta este delay, presidente. Es una agenda que no me interesa. O sea, que es del pasado, digamos, o sea. Pero ¿y cómo celebra usted, ya que no toma alcohol? ¿De qué modo celebra? ¿Qué pregunta, padre? Cuente, cuente. Esa risa. Con mi novia. Ah, brindan con la novia. Brindan con suyito. O no, o entendí mal. No, festejará. Así, así festejo hago. No, no. Eso, hija. Es muy desagradable. Muy desagradable. Igual, yo le quiero preguntar. Yuyito se defendió muy, pero muy fuerte, con garras, diría, casi tan afiladas como un cuchillo de carnicería. Garra de Leona. Claro, en contra de tres periodistas como Débora Pláger, María Laura Santillán y Marina Calabro le dijo envidiosas e ignorantes. ¿Usted la coacheó? ¿Usted la coacheó para que responda? No, Débora, no, por favor, mi amiga. No, ninguna de las tres. Por reírse de su Rolex, de sus joyas. Está bien, está bien, no. Muy enojada estaba, muy enojada. Sí, bueno, cuando una persona de bien es, digamos, o sea, es acusada de un delito que no cometió, digamos, o sea, esa furia es incontrolable. Así que, bueno, digamos, o sea. O sea, bueno, por eso se tendrán que hacer cargo las personas que dijeron esas estupideces al aire. Como si a María no se pudiera comprar eso por sí misma, como si fuera gato, horrible, la verdad, horrible. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, a veces, viste. Viste que con el humor, como dijo Susana, con el humor, pero la vienen poniendo hace 30 años. Bueno, es verdad, Susana dijo eso también. Bueno, pero, presidente, hoy es un día de felicidad, ¿o no? Claro, claro. Un día de alegría, no lo hagamos enojar. Un año de felicidad. Qué año, qué lindo año para ser progre. Se ríe porque sabe que hay mucha gente diciendo cuándo va a cambiar esto, cada vez peor. De aquel lado del espectro ideológico. Ay, mi combustible son las lágrimas de los cucardos, digamos. ¿Sabe, presidente? Y me lo imagino hoy haciendo zapping por radios, canales y redes sociales, degustando los comentarios, las justificaciones de por qué el pueblo norteamericano se equivocó, etcétera. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No. ¿Sabés qué es lo que estás diciendo? Es completamente antiguo y analógico, digamos. O sea, hacer zapping. Bueno, es una expresión. Propio de Lombo Biden es eso. ¡No! Marcelo, también. No, no lo metamos con todo. Qué bueno, qué rapidez para esas cosas. Hoy se dice escrolear, escrolear en las redes sociales. Ah, ¿se está escroleando? Sí. Sí, me gusta. Y que toma nota, que a ver, que después viene la venganza, ¿qué hay? Sí. Mirá, soy como un sindicalista. Hoy tuve varios paros. ¡No! ¡No! Me dan cada vez más ganas de vivir, digamos. Leí todo eso y para él es éxtasis. Como decía Néstor. ¡Ey, está chill! ¡Ey, está chill! Sí. Y bueno, queremos saber todo, me parece. A ver. ¿Ya habló con Donald Trump? Opa. En breve nos vamos a estar comunicando y vamos a estar, digamos, haciendo, o sea, dando los próximos pasos a seguir. Ajá. Si usted lo llama ahora, en este momento, en el pase, ¿lo atiende? Sí. No, no tengo problema. Ah. ¿Y no quiere que le hagamos la segunda? Y de paso le hacemos una entrevista a Trump. ¿Qué le parece? No le pregunto por Melania. Nosotros le... ¿Qué opina, Prezi? Le hacemos la segunda acá, como se dice. Bueno, digamos, o sea, está bien. Total paga arriba, David. Espero. Vamos a hacer la comunicación. Sí. A ver. ¿Llamamos? ¿Llama usted? ¿Llamamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Llama usted? No, llamen ustedes. No sé si no se entiende. Ustedes son periodistas. Bueno, pero usted habla, ¿no? Usted habla, Mr. Prezi. Lo saludó. Llamamos directamente al de él, al teléfono personal. Mirá que lo cambió justo esta semana. ¿Lo tenés cambiando? Sí, lo debe haber cambiado. Mirá, va. Ya lo tienen acá. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí. ¿Quién habla? Perdón, digamos social. No. ¿Aquí en México? ¿Cómo en México? ¿Cómo en México? ¿Quién es? López Obrador. ¡Ah, me lo sé! Se equivocaron. No, se equivocaron. Se equivocaron de características. Buenas. Sí. ¿Quién es? Hola. Sí. Bueno, ¿quién habla? No lo comuniquemos con Milley, porque esto va a terminar mal. El presidente Javier Milley quiere hablar con usted. El presidente argentino. No. Yo no hablo con ese facho. No. No, no. No, no. No entendió. Ese cacho, no. No es cacho. No. Es Javier. No. ¿Qué? Sí, es verdad que es un poquito así. ¿Cómo? Andrés Manuel. No fue como Biden, pero terminó ahí. Mírelo, eh. Ñoño. ¿Qué Ñoño? Ñoño, ¿no? No estamos en este momento para celebrar. Estamos en un momento. Y hoy México se devaluó mucho el peso. Claro, claro. ¿Qué pasó ahí? Ale seguro cuenta, pero fue una jornada difícil en México. Y el fantasma del muro, ¿no? De la inmigración, de volver a los ilegales, cerrar mercados. Sí, pero van a necesitar de muchos mexicanos que hagan los trabajos que no quieren hacer los yanquis. Así que no se pongan muy puntillosos con eso porque se van a quedar sin... A usted no le fue mal. Usted era muy guapo, pero cuando llegó Trump, al final, bueno, fueron amigos. Nos hemos llevado bastante bien con el peluca. Bueno. No ha habido ningún problema. El peluca naranja, porque acá tenemos un peluca nuestro. Claro, claro que se va a aprender si a otro le dicen peluca que no sea él. El otro es una burda copia. No, 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 no es... No, que está por acá. Surdo, empobrecedor, o sea, digamos, sí. Yo soy peor que Alberto, digamos, digamos. No es mucho eso. Sí, pero tranquilícense que vamos a la guerra, si no, no tiene sentido. Me están haciendo una joda ustedes, digamos, o sea. No, no, quisimos llamar a... No, quisimos llamar a... Se cruzaron las líneas, Javier. Cualquiera se equivoca, presidente. Se ligó. ¿Qué están boludeando ustedes? No, no, no diga eso, de ninguna manera. Nadie tose, no hay papas fritas, quédense tranquilos. Sí. ¿Quiere que intentemos otra vez? Sí, intenten de vuelta. Vamos, a ver. Ahí va. Eso es que tiene... Tiene todo... ¡Salud, Donald Trump! Ya estamos dispuestos aquí en Venezuela a que venga cualquiera de las compañías petroleras. No hay ningún problema, dejamos atrás la diferencia. Si quieren venir aquí a explotar el petróleo, ningún problema, ¿ah? Pero, ¿cómo? Este presidente, Maduro. Es una voltereta en el aire. Sí. ¿Y vuelta? Se le terminó los petrodólares, se le terminaron. ¿Aló? Y se le terminó el verso. ¡Viva Elon Musk! ¿Ah? ¡Mosk! ¡Elon Musk! ¡Trump, Musk! Pero si era su enemigo, Elon Musk. Bueno, quiero decirle que el bárbaro es Diosdado Cabello. Yo soy el moderado. Esto es Videla y Viola. Es muy bien. Para los históricos de Argentina. Claro, siempre hay alguna pelea. Yo no tengo nada que ver con las amenazas del Diosdado. Simplemente estamos dispuestos aquí en Venezuela en que venga usted, querido Donald Trump, a celebrar las Pascuas de Resurrección, ¿eh? Que ya las estamos celebrando. Ya pasaron las Pascuas. Ah, no, las Pascuas. Ah, no, la Navidad ya pasó. Ya pasó la Navidad. ¿Qué año es en Venezuela? Ya que estamos. Bueno, en estos momentos es 2025. ¡Claro! ¡Feliz Año Nuevo para todos y todas! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ellos sí brindan, ¿viste? Brindan siempre en un buen momento, ¿no? Bueno, el Caribe es así. Presidente, claro, para brindar, ¿no? Está bien. Es el primer día del año 2025 y ya tenemos menos inflación que el 2024. ¡Ah! ¡Celebremos! Muy buena manera. Si hacemos un fin de año, no sé, una por semana, ponele. ¡Claro! Enseguida la inflación se termina. ¡Se termina enseguida! Esa no se nos ocurrió. Así que los esperamos. Bueno. Venezuela, no es, como te dicen las redes, aquí hay muchapas y gente muy alegre. ¡Ah! Y detenidos políticos también, ¿no? Ya que están. No, están en un spa en el helicoide. Sí, sí. Cuando quiera venir Alejandra, tú sabes que puede venir y quiere recorrerlo. No, no. No, Alejandra, el helicoide. Qué loco. No, no, no voy a ir porque no, no. Sí, pasan cosas tenebrosas. La profesión se equivoca y cada número que marca se ve que deben terminar parecidos todos. Claro. Va a pensar en serio que es una joda. ¿Cuándo entrega el poder, Maduro? Ya que se adelantan las cosas, pasan cosas insólitas, ¿no? En Venezuela. ¿Usted cuándo entrega el sillón? Eso de entregar, yo no soy un entreguista. No soy un entreguista. Soy un patriota. Yo no le tengo que entregar nada a nadie. Simplemente el poder no se tiene. El poder se ejerce. Te lo digo a ti. Alejandra Misa de Gallo. Y bueno, está bien, si son las Pascuas, la Misa de Gallo. Claro, claro. Pero usted perdió las elecciones, ¿no? Está muy sospechado. Sería más la Vigilia Pascual que la Misa de Gallo. Claro. ¿Dónde están esas actas que dicen que yo perdí las elecciones? Por favor. Y usted se las afanó, digamos, básicamente. Sí. No te crea todo lo que dice la derecha, por favor, Alejandra. O sea, eres una gran periodista, podés chequear. Por eso le digo, claro. En algo se parecen todos. No le gustan con los periodistas ninguno. No, no hay caso. Todos los que hablamos están peleados con los periodistas. Qué callado está el león. El león está del otro lado calladísimo. Sí, sí, no dice nada, ¿no? Calladísimo. Pero nosotros no fuimos. Se habrá ido. Para mí se ofendió. ¿Qué le pasó? Ya la ministra Patricia Bullrich está, digamos, o sea, mandando una circular para detener a esta persona. Si llega a pisar un suelo argentino o latinoamericano, eres más cercano. Sí, está bien. Sí, sí. Qué suerte que está Patri. Beso, Patri. La amo yo. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Ahí te estaba esperando. Muchas gracias. Qué león a Aeroparque. Patricia, ¿qué pasó? ¿Tuviste que mandar fuerzas para sacar a la gente de los aviones? Nos contaba Rodrigo Portos un ratito. Sí, lo que pasa es que estaban presos de los sindicalistas de intercargo. Hoy sí que estaban presos, ¿verdad? Y acá, conmigo, la foda se acaba. Se acaba. Muy bien. Así que nadie va a extorsionar a los usuarios. Tenemos que garantizarle los vuelos a la gente, así que por eso lo vamos a mandar a Petri. ¿Petri? ¿Petri? No, no se metan con los aviones que compramos recién disfrazados de Top Gun para que lleve a todos los pasajeros. No, pobre Pedro. Claro, es verdad. Bueno, ya que hablamos de aviones y esas cosas, ¿quién contará el chiste hoy? Porque estamos con un tema de tiempo. Sí, bueno, pero... Lo contará Patricia. Hace mucho que ya no cuenta. Lo contará... Sí, me encantaría. ¿En serio? Sí. Patricia tiene buen humor. Sí, sí, como la ven medio dura, medio parece, viste, severa, ¿no? De verdad. No, sí, sí. Dura. Dura, no juegas con eso dura. Duro estás vos, ¿eh? No, no le digas sí a Claudio. Dura, rígida, Patricia, quiero decir severa. ¿Cómo le va a decir así a Claudio? Me parece que interpretaste mal. Vamos a hacer una rinocopía para todos. No, no. No conviene eso, me parece, pero bueno, haga. Tiene tiempo que comprar a una dietética harina de almendras, pero es para hacer una torta, Patricia, la tenemos acá, pero no es nada sospechoso. Claro, claro, claro. No, Patricia. ¿Mertero? Sí. Rima con falopero. ¡No! Pero ese chiste no era el que te habíamos pedido, Patricia, ¿no? No, no. Bueno, vamos con un chiste en serio, ministra. Mirá, le quiero mandar un beso grande a Mario Famá, que es un gran proveedor. Y no de drogas, sino de grafías de humor. Muy bien. Un beso. Mirá, se acaban de publicar los resultados de la encuesta celebrada entre varones de entre 40 y 65 años. Bien. Ahí entro yo. ¿Sabes cuál era la pregunta? ¿Cuál? ¿Qué prefiere? ¿Un fin de semana con su mujer, todo pago en un hotel cinco estrellas, spa, gimnasio y champán o una parrillada de un costillar de ternera con sus amigos? ¡Ah, qué pregunta más obvia! El porcentaje de las respuestas fue muy parejo. 36% dijo bien cocido, 33% jugosa y 31% a punto. ¡No, Patricia! Que sea usted quien cuente eso. ¡Qué machiruga! Muy machista. Porque así son los machos. Así son. Bien, ahí, Patricia. Mirá, mirá la vuelta que te dio. Gracias, Patricia. Así son ustedes. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, me gustó. Me encantó inaugurar esta faceta de Patricia. Yo con Patricia en una sobremesa me puedo quedar toda la noche. Si quiere ser candidata, tiene que jugar un poco otro registro también. Y empatizar con la gente. Me parece que te va a venir a buscar el marido, Lucas. No, ya sabe que yo lo digo. La admiro, la admiro mucho. Me gusta escucharla. El otro día, ¿vos sabés que me lo encontré a Yanko? Con un matamoscas en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo se le digo, ¿qué haces? Me dice, estoy matando moscas. Ah, ¿mataste alguna? Sí, tres machos y dos hembras. ¿Y cómo sabes si son machos o son hembras? Y porque tres estaban en el vaso de cerveza y dos en el teléfono. No. 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 No.